Música Hey que tal amigos de MetaRelease como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio Les doy la bienvenida a esto que es MetaRelease, hoy me encuentro muy contento, muy energético, muy entusiasmado Porque volvemos a la carga con nueva reseña para todos ustedes Si yo lo se, es tedioso verme aqui en cada uno de los videos de MetaRelease Ustedes han de decir como chinga este wey con sus reseñas, pero bueno es el trabajo que nos toca hacer aqui en el canal Y yo lo hago con mucho gusto para que ustedes conozcan nuevas cosas y se les meta en su mente Cada una de estas bandas de las cuales tenemos la oportunidad de hablar aqui en el canal Y bueno el dia de hoy la reseña va dedicada a un proyecto nuevo que proviene de aquella tierra de nombre Francia Activos desde el año 2011 fue cuando se formo este proyecto y el dia de hoy tenemos que hablar de el Este proyecto lleva por nombre Tagirion, es una banda que se dedica a la rama del Black Death Metal Una fusión muy homogénea y que desprende pura malevolencia en cada poro Y bueno, para empezar el nombre de la banda no tengo a ciencia cierta cual es el significado correcto Lo único que se es que esta muy asociado con la cabala hermética y la mística judía Si ustedes creían que los nombres de las bandas de metal solamente los escribían así y los inventaban a la y se va Nada mas porque se escucha bonito, créanme que no, todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué Y bueno, quien esta detras de este proyecto de Tagirion, quienes son los que conforman o los integrantes, los músicos, las estrellas, los artistas Quien estan detras de este proyecto, tenemos al señor CRS, quien esta en la bateria, Spear Ignis en la voz Y algo muy interesante, tenemos al señor Bagus Knox, quien esta en la guitarra y bajo Y quien el ha tenido la oportunidad de también colaborar con muchas bandas del ramo extremo No hablemos de Gow Torment, hablemos de Abbott, hablemos de Mayhem, Satiricon, etc. Infinidad de bandas que tiene en su catálogo o en su expediente, en su currículum el señor Bagus Knox Que bueno, claramente es calidad absoluta Y bueno, en este 2021 este proyecto francés ha dado a relucir su primer material, su álbum debut Un pequeño EP de 24 minutos, este EP lleva por nombre On the Path of Shattered Bells Este traducido al español quiere decir En el camino de las campanas rotas Ya se dan una idea más o menos de lo que quiere decir este álbum a través del título Y bueno, este material se estrenó específicamente el 7 de marzo bajo un sello totalmente independiente Nadie está avalando a esta banda, se me hace muy extraño que nadie esté detrás de esta banda Acreditándolos bajo un sello musical, se me parece muy raro, pero bueno, es respetable también Este material que es lo que contiene, hablando de datos específicos Pues bueno, son 7 canciones, 2 de ellos son interludios y consta de una duración total de 25 minutos Y bueno amigos míos, empecemos a desmenuzar este trabajo Porque pese a que dura 25 minutos, eso no quiere decir que sea malo Sino al contrario, tiene mucho que decir a través de su música Y bueno, este material, Chagirion, un proyecto que es nuevo para mí Lo escuché recientemente y dije, pues vamos a darle oído a ver esto que es el Black Death Metal Que manejan estos franceses y la verdad quedé complacido, quedé extasiado y quedé fascinado Una producción excelente por ese lado, una producción muy buena para ser independiente Lo hace perfecto, los instrumentos están al tope, están muy saturados de esa disonancia que el Black Death Metal requiere Y eso es fantástico y a la misma vez se escuchan muy limpios los instrumentos Muy bien por ese lado La parte de instrumentos en sí, cada uno de ellos se acopla de una forma malvada De una forma malévola, de una forma sumamente maléfica Para que suenen tan estruendosos como lo ha hecho aquí Chagirion en este primer material debut La verdad es fenomenal, la guitarra consta de unas cifras rítmicas estupendas Son riffs muy duros, son riffs muy obscuros Tenemos por ahí también gala de riffs, yo les llamo antimelódicos Ese tipo de riffs que son un poquito agrios Esos riffs que son un poquito, como se los comento Son riffs disonantes, turbios hasta cierto punto Que hacen que suene tan maléfico este material Y está perfecto La parte de la batería, déjenme decirles que también es un agasajo escuchar la batería Muy buen manejo de doble pedal El Blast Beat es hermoso también El doble bombo está a todo lo que da Y cada golpe de batería la verdad es un golpe palpitante en tu corazón Y eso es muy bueno También el trabajo del bajo se llega a esconder en ciertas canciones Pero eso no le quita mérito a este trabajo y lo hace fascinante Es un muy buen trabajo de bajo también Una de las cosas que me gustó más de este material Le pertenece al concepto vocal El señor Spear Ignis la verdad hace un trabajo estupendo Es un vocal que abre las fauces del mismo infierno a través de su música Hace cánticos sumamente bestiales en cada paso Cada una de las canciones se escucha muy bien ese gutural Muy harsh, un gutural sumamente cavernoso Como debe de ser para esta disciplina que es el Black Death Metal Se escuchan muy bien todo en conjunto Y nos ofrecen una experiencia muy grata al oído Por su lado amigos míos El sonido que maneja Tagirion en este primer trabajo La verdad está muy apegado a ese Black Death Metal fuerte Black Death Metal duro Black Death Metal disonante Con impacto Certero que va a tus entrañas Y te va carcomiendo poco a poco desde el interior Es muy bueno el sonido A la misma vez es muy oscuro Es muy profano Es muy místico Ocultista si tú quieres Y eso de la mano junto con la potencia del material Hacen una dosis exquisita Hacen un pequeño aderezo bastante chido Y que la verdad yo disfruté Por la parte de las canciones también Cada una de ellas están muy buenas Como bien les dije hay dos interludios en el trabajo Uno creo que es de cuarenta y tantos segundos Y otro es de veintitantos Son pequeños interludios que le dan ese descanso al material Pero no pasa nada Los disfrutas bastante Esos pequeños interludios Como que te dan un momento de serenidad Para recibir el próximo golpe en las canciones Es fantástico Es un trabajo bien hecho Bien ejecutado Es un trabajo que la verdad lo gocé bastante Pese a sus minutos de duración Que son muy cortos Pero certeros y van al grano Eso es lo que más me gusta de este tipo de bandas Que no se andan con ningún tipo de rodeos Y en cada una de sus canciones Te dicen sabes que Nuestro platillo principal Es si tú quieres la blasfemia Pero eso sí Acompañado de un estruendo musical fantástico Sin duda alguna amigos míos Esta es una recomendación muy buena Para todos aquellos que disfruten De esta fusión tan homogénea Como lo es el Black y el Death Metal En verdad va a ser un deleite para tus oídos Escuchar este tipo de trabajos Un muy buen lanzamiento De este año 2021 Y por su lado Tagirion Abre su carrera discográfica A través de este material muy bueno Y lo hace con el pie derecho Así que si te ha gustado esta reseña Opinión y comentario amigo mío Solamente tienes que regalarme tu valioso like Suscribirte Y seguirme en mis redes sociales Así como activar la campana de notificaciones Si haces todo esto La verdad estaré muy agradecido contigo Porque eso me impulsa A que yo siga creando contenido de este estilo Y recomendando bandas de alto calibre Como la que hablamos el día de hoy A través de Tagirion Así que por mi lado ha sido todo Yo soy Eduardo Fue un gusto estar con ustedes en este video Cuídense mucho Que estén muy bien Y nos vemos en la próxima